La noticia potente es saludar al nuevo presidente de los colombianos. Señor presidente electo Gustavo Petro, gracias por atendernos y primero que todo, no habíamos tenido oportunidad de decírselo personalmente. Felicitaciones y le deseamos muchos éxitos en los próximos cuatro años de su gestión. Bueno, gracias Julio, muy amable. Un saludo a toda Colombia y a sus colegas, a usted mismo, aquí, en la difícil tarea de construir un gabinete. Bueno, pues antes de hablar de construcción de gabinete y de lo que ha trascendido, de los deseos que usted tiene para una Colombia mejor, yo quiero ir a la última pregunta que le hice el viernes antes de la victoria. Y usted, de una manera muy emotiva, nos contó que, pues, obviamente, iba a celebrar con su equipo, que tenía seguramente en mente un borrador de lo que sería su discurso de aceptación, y luego, pues, estaría en familia. Pero también nos dijo que luego quería estar solo, y que seguramente en la soledad de su estudio, de su biblioteca, vendrían a su mente recuerdos de personas que ya no están con usted, o recuerdos de sus vivencias, que seguramente le llevarían a llorar en esa soledad de la victoria. Presidente, ¿eso pasó así? Más o menos. No tan así, no he tenido mucha oportunidad de estar solo. Pero se creó, pues, lo habíamos hablado también, cuando se llevaba siete meses, más o menos, con elevados niveles de adrenalina permanentemente. Cuando todo eso se descarga, viene, y fue lo que sentí como una especie de sopor, como una nube ahí rara, donde no te das cuenta cabalmente de lo que está pasando. Que dura un día, el segundo día es terrible, y ya después vuelve el cuerpo a estar en el nuevo equilibrio, que es el que estoy ahora, con otro tipo de ritmo en la existencia. Pero ahí en medio de eso, efectivamente hice mi discurso cuatro líneas, escribí más o menos con los derroteros principales, y lo improvisé, ¿no? En esa noche, que fue una noche de fiesta para mucha gente en Colombia, en muchas regiones. Una felicidad, digamos, del sector, de la población que nos acompañó. Y yo lo viví durmiendo más bien. Me acosté, lo durmí profundamente. Y al otro día, pues, tuve ya mis tiempos para pensar y cada vez pensar más en lo que significa un gobierno de cambio para Colombia, de cómo lograrlo de la manera más eficaz posible en las materias que consideramos fundamentales. Y también tuveme tiempo de recordar, ¿no? Claro que sí. Porque se quiebra la vida como en dos partes, como la quebró el COVID, como a muchas personas por acontecimientos similares, hay un antes y un después. Y en este caso había un gran antes, y hasta ahora va a comenzar el después. Al que le deseamos lo mejor. ¿Estaba soñando? ¿O al otro día se despierta preguntándose si estaba en un sueño? ¿Le ha pasado eso, creer que usted está en un sueño? Sí, cada vez que me despierto, ya se viene apagando un poco el episodio, pero en estos días, cada vez que me despierto me siento en campaña. Y como si tuviera que salir, como si estuviera todavía disputando la candidatura. Esa sensación que es casi inmediatamente me despierto. Y ya después, pues, entonces digo, bueno, lo cierto no es que estoy en campaña, lo cierto es que gané. Y entonces ahora nos toca otros problemas más difíciles. Pero me pasa todas estas noches, cuando amanezco, digamos, me despierto, siento eso como si estuviera en campaña. Es una inercia, ¿no? La campaña se vuelve una inercia. A pesar de que una persona lo vea desde afuera, seguramente vive en una intensidad, todo desordenado, las comidas, todo madrugando, trasluchando, moviéndose de aquí para allá, recorriendo todo el país, puede sonar un tanto anormal para otro estilo de vida. Se vuelve también una inercia, así se acostumbra uno. Los siete meses fueron un poco largos, la verdad sea dicha. Pero el cuerpo va encontrando su reequilibrio. Y aquí lo que más me ha gustado al aislarme, a alguien le dije que intentaría aislarme unos días para tratar de sopesar las personas que sean más convenientes en la construcción de un equipo de gobierno. Eso es fundamental, en mi opinión. Es un equipo que va a estar conmigo días enteros, noches enteras también, en los próximos meses. Y eso, digamos, atravesando circunstancias que indudablemente, como buena parte de los problemas del país, pues son difíciles. Hay que trabajar en equipo. Ese equipo debe ser de lo mejor posible. Seguramente personas que yo no conozca podrían estar mejor en algunos cargos, pero es configurar el equipo que sea más capaz dentro de las posibilidades para cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Objetivos por los cuales la sociedad colombiana mayoritariamente votó. Y a eso nos debemos en las próximas semanas, en los próximos meses. Ese va a ser otro tipo de adrenalinas, de equilibrios que hay que mantener. La vida cambia. también la vida del presidente cambiará, indudablemente. Señor presidente, felicitaciones. Evidentemente, una campaña muy brava. Quería preguntarle, a pesar de que ya se ha contestado tanto sobre los temas más nerviosos de su programa, el petróleo sigue siendo la mayor preocupación del partido de los economistas. Y su ministro de Hacienda es uno de los importantes miembros del partido de los economistas y ha dicho muy claramente que el tema del petróleo es preponderante porque la relación entre la economía colombiana y el petróleo es total. y que prescindir de explotación del petróleo con todas las advertencias y observaciones que usted ha hecho de que no se va a desconocer ningún contrato de exploración, pues, que es definitivo para la economía del país. Le quiero preguntar si existe la posibilidad de que el gerente de Ecopetrol continúe siendo gerente de la empresa dado que su paso por la compañía ha sido muy exitoso y creo que sería una persona interesante para poder atender su compromiso de que el ministerio de que Ecopetrol debe convertirse en una empresa de energía limpia. no me he querido referir digamos a la labor de los funcionarios y personas allegadas al gobierno vigente ya habrá digamos un informe en Palme que se está recopilando se entregará públicamente me referiré a eso no el 7 de agosto quizás unos días después de y a partir de ahí en realidad nos dedicaremos a mirar más el presente y el futuro que el pasado me parece que se pierde mucha energía en la crítica al pasado cuando se gobierna no lo hice siendo alcalde a pesar de que tenía muchas razones para hacerlo pero digamos la energía se tiene que vertir sobre el presente y el pasado que es lo que nos va a demandar la gente no nos han elegido para criticar para eso pues hubiéramos ido a oposición sino para gobernar en el caso de la empresa Ecopetrol pues hay datos digamos que estamos recogiendo la insistencia en explorar en explorar petróleo que llevó Ecopetrol por fuera del país hacia campos en otras partes en otros países no ha sido exitosa ni en Perú ni en Brasil ni en México creo que ahí se perdieron energías y esfuerzos muchísimo dinero y de ahí digamos la tesis que seguimos defendiendo de que hay que profundizar la transición de Ecopetrol hacia una serie de activos inversiones que sean sostenibles en el tiempo y que digamos sean absolutamente fecundas como las energías limpias que usted menciona que también se pueden hacer fuera del país no solamente dentro de Colombia y ese es un tema que quisiera dialogar vamos a ver que presidentes llegan el 7 de origen latinoamericano o quisiera dialogar directamente con el gobierno mexicano chileno que conjuntamente con nosotros tienen las opciones más eficaces la geografía más eficaz para el desarrollo de energías renovables limpias en base al sol sobre todo que incluso le podría interesar a los mismos Estados Unidos en el norte de México y el sur de California entonces digamos Ecopetrol tiene que transitar este no es un tema nuevo que esté proponiendo efectivamente cuando hablé con el actual presidente de Ecopetrol en medio de la campaña que hicimos una reunión allí no pública pero que querían ellos supongo que lo hicieron con todos los candidatos pues vi efectivamente que hay un plan de transición la crítica que hice en ese momento es que es muy conservador es muy lento y Ecopetrol tiene que hacerlo más rápido espero que la intención que existe en algunos sectores políticos de atornillar funcionarios miembros de juntas directivas etcétera burlándose en cierta forma del veredicto popular pues no sigue existiendo y esto no tiene que ver con el actual presidente Ecopetrol sino con maniobras que se han hecho por parte de su principal accionista que no me parecen convenientes para la salud del sector energético de Colombia y que debe respetar el veredicto popular el mandato popular digamos señala la necesidad de pasar hacia energías limpias por eso votó la gente el respeto al agua el respeto al territorio la suspensión del fracking y por tanto la transición hacia energías limpias ese es el voto popular ese voto popular debe ser respetado podemos consensuar los tiempos las formas qué tipo de energías los niveles de inversión que debe tener por ejemplo la consolidación de un ecopetrol generadora de energías limpias dentro de Colombia fuera de Colombia las posibilidades que existen digamos en este momento para abrirnos hacia esos campos la investigación incluso que podríamos hacer sobre el hidrógeno verde que tiene también sus cuestionamientos pero que podría ser una gran solución en Colombia todo eso lo podemos discutir de manera técnica con antiguos con nuevos funcionarios con las mismas fuerzas políticas con la sociedad toda pero creo que el mandato popular es claro en el sentido de que llegó el momento de transitar hacia energías limpias y descarbonizar la economía que en eso Colombia va a tener ventajas no perdidas porque tenemos con qué lograrlo pero que no podemos demorar los objetivos sino que tenemos que comenzar ya en ese tipo de transiciones señor presidente la campaña como dice Alberto fue muy dura pero tal vez lo primero que usted hizo una vez que se confirmó su victoria y la reconoció su opositor el ingeniero Rodolfo fue arrancar un proceso de sanación y eso cayó muy bien porque usted lo que está diciendo es hagamos primero la paz entre nosotros y se reunió con contradictores suyos históricos no para convencerlos de nada no para llegar a ningún acuerdo diferente de trabajar en lo que se esté de acuerdo y en discutir lo que no esté de acuerdo y ese mensaje pues es esa primera cuota diría yo de la sanación de una sociedad pero fíjese usted que con semejantes imágenes que vimos en donde usted inclusive le ofrece una disculpa a su contradictor por las cosas que se dicen en campaña en Colombia y en el mundo se dicen cosas que hacen parte del ejercicio de la campaña pero usted envió esa señal la señal de conciliación ¿a usted no le parece que nuestra sociedad sigue muy enferma cuando hay personas que hoy siguen criticando esa decisión suya pero sobre todo dándole látigo a los que aceptaron su invitación seguimos todavía muy enfermos ¿no? pero se verá digamos yo le llamé a esas reuniones varias con varias personas y todavía las seguiré haciendo y quedó abierto el mecanismo para que no sean reuniones de una primera vez y punto sino permanentes digamos que exista un diálogo político en el país que sea fluido independientemente de si hay diferencias o no que lo sabrá porque toda sociedad es así claro que habrá diferencias cada vez que se coloque un tema en discusión tenga usted la seguridad que habrá posiciones diferentes lo cual no significa que entonces quienes tengan esas posiciones diferentes tengan que tratarse como si fuesen enemigos cuando a veces ni siquiera ninguno tiene la razón hay muchas cosas que están ahora por por obstruirse en el mundo que tenemos y anda bastante emproblemado y digamos eso hace que incluso la sociedad colombiana en toda su diversidad tenga que aprender incluso ciertas nuevas maneras de producir y de consumir que se van imponiendo en el mundo tratar la democracia etcétera yo sí creo que que se ha construido un nuevo clima es un clima que comienza no 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 se ha generalizado no es universal en toda la sociedad pero ese clima si lo logramos mantener el clima democrático el clima de la deliberación y del respeto entre las personas que deliberan y discuten el respeto a la oposición por parte del gobierno que habrá una oposición eso es lo que nos puede llevar a que la base de la sociedad con un efecto un tanto retardado pues también se empiecen a presentar la construcción de climas más sanos en la discusión política y social en cada región que es lo que a mí me parece y por eso lo he hecho una antesala de lo que puede ser la paz misma ya no entre personas que usan simplemente las palabras o los argumentos sino entre personas que hoy están usando son las armas y que muy fácilmente llegan a la conclusión de que lo que hay que hacer es eliminar a la persona que consideran un obstáculo una diferencia si logramos que el clima de la paz se aclimate en Colombia pues digamos tendremos y de eso a eso yo lo llamaría una cultura incluso no tanto un clima es una cultura de paz dentro de la sociedad colombiana pues el respeto a la vida humana a pesar de las diferencias será el principio fundamental de todo el respeto a la vida humana que es lo que se ha perdido en Colombia desde hace mucho nos acostumbramos a la muerte la normalizamos dicen los sociólogos nos parece que así es en todo el mundo y así no es en todo el mundo el caso colombiano es muy excepcional entre la mayoría de las naciones en donde ellas la mayoría de la humanidad vive priorizando tiene una existencia donde se prioriza y se respeta la vida y a ese nivel tenemos que alcanzar y llegar nosotros y creo que estas conversaciones un tanto formales un tanto protocolarias a veces pues son importantes para construir ese nuevo clima de paz esa cultura de paz en Colombia presidente hay algunas personas que dentro de ese proceso de sanación que necesitamos los colombianos de reencontrarnos en las diferencias advierten que este no es el Gustavo Petro que vamos a tener como presidente este es un Gustavo Petro que parecería haber cambiado haber madurado que tiene la oportunidad histórica de hacer una buena presidencia algo que pues no soñó que le podría pasar como usted bien dice parecía un sueño y ya es una realidad y que más adelante volveremos al Gustavo Petro revolucionario que así pasó también en Venezuela cuando llegó Hugo Chávez tenía un discurso bastante conciliador y que muy pronto las cosas cambiar usted que le diría a esas personas que piensan que estamos ante un Gustavo Petro distinto al que va a gobernar la paz es una revolución la palabra revolución utilizó López Pumarejo cuando denominó a su programa de gobierno la revolución en marcha y que yo lo he tenido como casi que del libro de cabecera en toda la campaña electoral pidiendo a los colombianos que retornemos a esa agenda de cambios ya en este momento pues a la altura del siglo XXI pero que es necesario digamos las transformaciones en el país si queremos realmente salir adelante la paz es en sí misma una revolución la palabra significa volver una nueva evolución como como las las revoluciones de los discos que se usaban antes que daban vuelta pues es eso no no da vueltas en el mismo origen sino que va avanzando el disco y la música suena por tanto esa es la historia entonces aquí estamos para cantar Colombia ¿en qué sentido? digamos no en el sentido de hacer un cambio de maquillaje no me interesa y en esto debo ser claro no no digamos la idea de construir un gobierno que teniendo una clara base social que pide cambios y termine cooptado haciendo lo mismo pues no sería sino una enorme desilusión que podría traer graves consecuencias para el país la paralizar las transformaciones de Colombia sólo lleva a lo mismo que sucede con las ollas a presión cuando se tapan todos los huecos al final explota y de mala manera entonces aquí se trata y es la invitación que he hecho sobre todo a los sectores digamos que han han gobernado el país desde el punto de vista político desde el punto de vista económico y social a que el camino es un pacto pero el pacto es entre iguales de tú a tú y respetar al otro sin pensar que no sus ideas o sus maneras de entender no son válidas es la idea de un pacto social hacer las reformas con el máximo posible de consensos lo cual significa que no necesariamente son exactamente igual que como se proponen al principio pero también no significa que no sean reformas el camino son unas reformas dentro de la constitución del 91 cuando hablamos de lograr digamos saltos en el derecho a la salud o en el derecho a la educación superior o que desaparezca la hambre en Colombia o que volvamos a tener un derecho a pensionarnos para cualquier persona que trabaje en la sociedad colombiana que hayan derechos fundamentales que se garantice que es lo que ordena la constitución del 91 pues no estamos haciendo una revolución en el sentido de cambiar la constitución pero que eso se logre en la vida práctica en la vida cotidiana de la gente eso es una revolución habrá otros problemas hacia el futuro indudablemente y otras generaciones tendrán que solucionarlo pero a nosotros nos corresponde unas transformaciones que queremos que sean lo más dialogadas posibles lo más consensuada posible pero que implica en cierta forma un cambio un cambio del chip económica social y políticamente porque se llegó el momento de poner a Colombia en otra ruta diferente a la que traía señor presidente la semana pasada hoy es nuestro numeral los oyentes le están hablando a usted sobre dónde están las soluciones prioritarias la semana pasada hicimos un ejercicio interesante que fue reunir preguntas de distintos sectores hablamos con la persona más importante del gas con un cacao antioqueño con un senador de la república hablamos con el hombre más rico de Colombia que desde su óptica también tenía una inquietud con usted hablamos con una mujer muy poderosa en el sector salud hablamos con un exfiscal con un expresidente del BID con un exdirector de la policía con un influyente dirigente del centro democrático con un diputado europeo pero me llamó mucho la atención la pregunta que le hizo y usted habló ahora de Chile la señora canciller de Chile ella se llama Antonia Urrejola y usted la conoció y ella le preguntó lo siguiente señor presidente que apoyo internacional va a necesitar para sacar adelante las recomendaciones de la comisión de la verdad porque preguntó eso esa señora yo quisiera saber su respuesta bueno yo la verdad quiero imprimir no necesitamos mucho apoyo internacional para eso quiero imprimir por millones que cada hogar colombiano tenga por lo menos las recomendaciones de la comisión de la verdad esas recomendaciones porque ya la comisión realmente finiquita su actividad esas recomendaciones en un mes o dos meses termina la comisión de la verdad pero quedan las recomendaciones volver realidad las recomendaciones es lo que implica en algunos campos un apoyo internacional por ejemplo voy a hablar del tema reforma agraria que es el punto uno de los acuerdos de paz firmados por el gobierno de santos y la far hace unos años que hay que cumplir y esa es una recomendación pero si queremos cumplir con los acuerdos pues el punto uno de los acuerdos dice reforma agraria y entonces ¿cómo hacer una reforma agraria en Colombia? nosotros hemos dicho repetidamente casi en todas las entrevistas durante la campaña no vamos a expropiar no le vamos a expropiar nada a nadie pero si vamos a impulsar unos mecanismos que permitan que haya un mejor tener de la tierra de la tierra fértil que es la que tiene el agua y la que hoy pueden producir los alimentos que estamos necesitando en Colombia un mejor tener de la tierra es usarla eficientemente digamos si la tierra sirve para agricultura es para agricultura si la tierra sirve para agricultura es para agricultura si la tierra es para cuidar el agua y sembrar los bosques y las selvas pues es para eso hace cuatro días estaban quemando mil hectáreas en el Guaviare y ahí está Corpo Orinoquía se llama la entidad que debería cuidar que no se queme la selva debajo de las narices del Corpo Orinoquía estaban quemando mil hectáreas para hacer una hacienda que no sostiene más de cinco vacas porque una vez sin vegetación esa tierra se vuelve desértica en realidad entonces digamos el el objetivo de una reforma agraria que es mejor el mejor tener de la tierra y en manos de quienes pueda cuidarla sea para cuidar la selva sea para cuidar ganaderías en donde la tierra sirva para eso sea para cultivar alimentos que en campaña decía ojalá fueran y tuvieran mucho más poder la mujer agraria en eso que es el cuidado de la vida eso implica recursos eso implica diálogos eso implica inversiones públicas eso implica tener un sistema de crédito un sistema de compra de cosechas un sistema de protección a la producción alimenticia la soberanía alimentaria como concepto muy criticado durante y poco practicado por los gobiernos en las últimas décadas hoy está al centro de los problemas de casi todos los países del mundo soberanía alimentaria es que un país pueda tener y cultivar y criar los nutrientes básicos para alimentar a toda su población eso es soberanía alimentaria entonces una reforma agraria tiene un objetivo que es la democracia que son las libertades indudablemente alrededor de la producción como una parte del sistema productivo de un país y que es la soberanía alimentaria la democracia es que no haya campesinos sin tierra que no hayan campesinos abandonados allá en los páramos o en las selvas donde lo único que les toca cultivar pues es la economía ilegal porque no hay otra manera de defender la existencia sino que el campesinado se puede enriquecer y tener derechos políticos sociales y económicos en Colombia ese mundo agrario que no por ser agrario es que sea atrasado que sea cosa del pasado sino como todos sabemos sigue siendo fundamental para construir la paz y la democracia del país ese mundo agrario entonces necesita una institucionalidad y necesita unas transformaciones aquí se necesita mucho apoyo internacional Gustavo Bolívar en una investigación en un debate en el Congreso demostraba que se gasta más fumigando una hectárea que comprar una hectárea de tierra fértil para el campesino al cual se está fumigando hay un poco la irracionalidad digamos de todos estos procesos que hemos vivido porque no le podemos comprar tierra fértil al campesino y porque no podemos crear una institucionalidad que proteja en la producción de alimentos no solo la campesina sino también al pequeño y mediano agricultor cuya vocación es el cultivo de alimentos y porque no podemos llevar la fibra óptica hasta el poblado campesino y porque no podemos mejorar la educación pública allí donde vive el campesinado o en los nuevos lugares donde se vaya a sentar el campesinado porque la hija de una campesina no puede tener la oportunidad de ir a una universidad y graduarse e incluso porque los jóvenes campesinos se tienen que ir de sus comarcas hacia la gran ciudad simplemente porque no tienen internet estos temas yo creo que son que son indudables necesitan de la ayuda internacional del apoyo internacional porque vale un dinero un dinero que quizás si lo sumáramos todos en este momento la economía y la sociedad colombiana no es capaz de tenerlo para lograr las inversiones del caso y es un tema que está en conversación con pues con la iniciamos con el gobierno de los Estados Unidos ya la formalizaremos más adelante pero para ponerlo en frases un poco más escuetas escuetas si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio entonces hay que cultivar más maíz en Colombia hay que hacer una especie de balanza si Estados Unidos quiere que menos cocaína llegue a su territorio entonces menos maíz norteamericano debe llegar al territorio colombiano es posible un pacto de esa dimensión con Estados Unidos con Canadá es posible garantizar soberanía alimentaria y rentabilidad agraria y procesos de agroindustrialización que en mi opinión es lo que nos va a separar del narcotráfico y nos puede llevar a la paz es un tema que no es exclusivamente colombiano implica otros gobiernos otras fuerzas otras discusiones por fuera de las fronteras colombianas señor presidente Petro le cambio de tema usted ya nombró dos de los cuatro cargos más importantes del gobierno canciller el doctor Albiar Oleiva y ministro de Hacienda el doctor José Antonio Campo faltan dos muy importantes para la implementación de su plan de gobierno ministro del interior y ministro ministra de defensa usted ya definió esos nombres con calma vamos con calma le doy unos si quiere por mira a ver vamos a mencionar ministra de salud va a ser Carolina Corcho ella es médica antioqueña de Medellín nacida en Medellín es médica cirujana y después hizo otra que se llama medicina psiquiátrica con un largo recorrido en los temas de la salud ministra del medio ambiente va a ser Susana Muhammad que me acompañó en la Bogotá humana ministra de agricultura va a ser y en este tema de lo que venimos hablando precisamente Cecilia Montaño Barranquillera Susana Muhammad también es Barranquillera establecida además en Bogotá Cecilia López Montaño Cecilia López Montaño Barranquillera entonces ahí les di tres ministerios de tres mujeres bueno pero metamos de una vez defensa y embajada en Washington presidente ahí estamos ahí vamos con calma todavía tengo un tiempo para definir completamente el gabinete pero se sostiene en que defensa será mujer estoy analizando eso no es uno de los temas más complejos ok y déjame déjamelo seguir pensando tranquilo y Washington usted había dicho que le gustaría un candidato afrocolombiano también insiste en eso ya que el nombramiento del doctor Murillo como que se hace difícil depende de él más que todo es una decisión personal familiar que yo no he podido hablar con él en estos en estos días él estaba reflexionando un poco el tema él es ciudadano de los Estados Unidos hay una norma que impide que un embajador sea ciudadano del país donde se ejerce la embajada de hace mucho tiempo y generalmente lo que hacen es renunciar a las ciudadanías pero eso no es no es tan fácil entonces yo voy a tomar vamos a tomar unos días para mirar cómo se va incluso su opinión personal alrededor del tema ya renunció el general Zapateiro usted ya tiene alguna visión que naturalmente depende de sus conversaciones y pues con su ministra o ministro de defensa pero usted tiene una una idea de lo que sería su cúpula militar estamos trabajando el tema que también es delicado porque digamos un primer elemento es que nadie que esté vinculado a violación de derechos humanos debe realmente quedar en la cúpula lo que necesitamos es un ascenso por méritos que esté libre digamos de esas circunstancias por las que desgraciadamente se llevó a la fuerza pública de Colombia en los pasados años y que deja digamos involucrado una serie de oficiales algunos realmente culpables otros seguramente mostrarán su su inocencia entre estados judiciales etcétera pero pero que esa sujeción a las decisiones de los jueces hace perder libertad en el ejercicio de los cargos y entonces en este caso es fundamental que las cúpulas estén libres digamos de esa presión que significa tener generales subyúdices y sobre todo en temas tan graves como como afectaciones a los derechos humanos de la propia sociedad colombiana y lo que estamos lo que estamos oyendo en la JEP presidente lo que se está oyendo en la JEP es terrible presidente pero usted nos descuadró con Cecilia López nuestro gabinete porque son dos gabinetes el suyo y el de la especulación que es el nuestro eso quiere decir que Cecilia ya no va para planeación díganos que esa esa también es una una figura clave para planeación quién se le ha ocurrido planeación ha perdido mucha fuerza la han vuelto demasiado raquítica eso tiene que ver con ideologías lamentablemente todo el organismo de planeación se ha debilitado y ahora más con las denuncias la misma prensa ha hecho sobre cómo se utilizó y yo tengo ahí una persona pero todavía digamos en este momento las personas que nombro públicamente son las que irán ya definitivamente a los ministerios planeación necesita incluso una reforma que estamos pensando porque debe fortalecerse institucionalmente lo mismo que pensamos alrededor del del ministerio de Hacienda ese es un tema que también lo conversé personalmente con José Antonio Ocampo es es que los bancos los instrumentos financieros del Estado que que él llama banca de desarrollo y que me parece un buen nombre deben retornar del ministerio de Hacienda hacia los ministerios que tenían el objetivo de esa banca de desarrollo por ejemplo el banco agrario que hace el banco agrario del ministerio de Hacienda debería estar antes que nada en el ministerio de agricultura y así ha pasado con una serie de entidades entonces lo que lo que ha presenciado el país institucionalmente es que se ha degradado en cierta forma desde el punto de vista de la institucionalidad la cultura el deporte a pesar de que cuenta con un ministerio pero raquítico planeación nacional la banca de desarrollo se fortaleció muchísimo el ministerio de Hacienda así que es un superpoder y se debilitó los instrumentos de la economía real los instrumentos estatales para proteger y desarrollar la economía real como el turismo como la industria como la agricultura es que si un país no tiene agricultura no tiene industria básicamente y si tiene belleza no tiene turismo pues no tiene economía real y lo que hay son los intercambios de riqueza de un lado para el otro pero no crece la riqueza en el país y a Colombia le está pasando eso presidente aquí nombramos en la cartera de educación Alejandro Gaviria nosotros ¿usted lo tiene confirmado o lo está pensando? pues dejemos que ustedes sigan ahí en su trabajo de armar un gabinete y yo quedo en el mío armando el otro gabinete pero o sea Gaviria no está confirmado en la otra entrevista hablamos de todos estos temas bueno mire yo le tengo una inquietud aquí entrevistamos a la profesora Mazucato que usted tiene perfectamente identificada y con quien usted tiene una línea de comunicación ella es una mujer absolutamente brillante no necesito presentarla tanto ella como el profesor Piketty pues uno creería que van a tener una influencia en sus políticas económicas sociales y ambientales tanto Piketty como Mazucato pero la pregunta es ¿cómo está la relación Mazucato Piketty ministro José Antonio Ocampo? yo hablé digamos son buenas de acuerdo a lo que él me comentó él las conoce personalmente yo conozco a Piketty personalmente no conozco a la señora Mazucato personalmente ella trabaja con Carlota Pérez que creo que me voy a entrevistar con ella en pocos días entre Piketty y Mazucato hay grandes diferencias no es lo mismo lo que pasa es que ellos hacen parte de una nueva generación de economistas yo soy economista como decía Alberto soy del partido de los economistas pero el partido de los economistas en las últimas tres cuatro décadas se tiñó de una sola ideología que se podía aprender en las escuelas de negocios y perdió lo que es esencial en la teoría económica y es la pluralidad de pensamientos la gran discusión entre corrientes de pensamiento económico diferentes la economía ortodoxa digamos dominante la que ha estado en los ministerios de la mayor parte de los países del mundo es apenas una corriente de pensamiento económica y se olvidó de la economía clásica y eso es lo que Mazucato trata de volver a escribir nosotros lo aprendimos en nuestros primeros semestres de economía cuando esas facultades de economía enseñaban las diversas escuelas económicas eso también se perdió entonces la economía clásica se centra en la producción la economía dominante actual se centra en el mercado y es diferente digamos por ejemplo espero no aburrir a mis oyentes porque cuando me meto en estos temas pues me gusta me gustan porque es mi profesión si uno se pierde en el mercado se agarra de una teoría que te dice si el mercado actúa libremente maximizas el bienestar de cada individuo y por tanto de la sociedad y por tanto de la humanidad si vas a la realidad encuentras que el mercado libremente actuando te llevó a la crisis climática y está a punto de extinguir la humanidad todo lo contrario y entonces hay una gran crisis de paradigma económico todo lo que se enseñaba como una ley y se practicaba desde los gobiernos se ha derrumbado y entonces nuevos economistas volviendo un poco a las raíces de la pluralidad de pensamientos económicos empiezan a plantear salidas otras maneras de entender las cosas entre esas Piketty que se dedica más al tema de la desigualdad en Europa o Zucato que vuelve a decirnos con un coreano que también quiero invitar a que hay que volver a la producción la producción es decir la riqueza está en el trabajo Colombia si usted lo mira en 40 años lo que ha hecho es destruir trabajo a cambio de dólares dólares que venían muy abultados por el carbón y el petróleo pero que iban destruyendo a partir de la financiación de las importaciones de todo lo que antes podíamos producir en Colombia y dejamos de producir puestos de trabajo cambiamos puestos de trabajo por dólares ¿dónde está la riqueza? la riqueza está en los puestos de trabajo es decir no hemos construido riqueza en Colombia y estas tesis no me las inventé yo digamos cualquiera que lea Mazucato las vuelve a leer pero no porque Mazucato se las haya inventado sino que estaban escritas desde hace dos siglos y simplemente los economistas olvidaron sus raíces los fundadores de la economía olvidaron a los fundadores de la economía que te decían una y otra vez en grandes volúmenes y teorías que la riqueza estaba en el trabajo no simplemente en el dinero sí presidente yo sé que ya nos ha dado mucha noticia pero vea así como era importante y urgente en su momento conocer al ministro de Hacienda la situación en la cárcel de Tuluá nos demuestra la urgencia de un buen ministro de justicia y un buen director del INPEC usted aquí en W Radio nos había dado el nombre de Iván Velásquez la pregunta es ya se decidió y de ser así ¿cuál sería la prioridad de estos funcionarios? digamos las tesis siguen siendo las mismas necesitamos un sistema carcelario que resocialice rehabilite dignifique a la persona que pierde su libertad eso no está hoy en el sistema carcelario de Colombia eso no se consigue privatizando las cárceles como era la propuesta que se que se cocinaba digamos dentro de estas discusiones eso se consigue es a través de un sistema público carcelario donde la educación sea uno de los ejes fundamentales de la resocialización del preso una persona ahora no te voy a decir quién pero una persona que sepa y que defienda este concepto es quien dirigirá el INPEC bajo estas perspectivas y tampoco hemos tomado una decisión sobre quién será el ministro de justicia ya más adelante en una semana más o menos haremos público porque la sociedad necesita saber cuál va a ser el equipo de gobierno que a partir del 7 de agosto pues va a tener bajo su responsabilidad los destinos del gobierno de Colombia presidente electo yo le quiero preguntar por los militares usted todavía está pensando quién va a ser el ministro pero hay una realidad y es que hay desconfianza y ellos los militares en últimas aceptan y usted es el presidente y eso no va a cambiar pero esa desconfianza cómo romperla que yo creo que usted de alguna manera debe ser consciente de ella cómo ganarse esa confianza con las fuerzas militares que usted ha hablado de sobre todo de los soldados de mejores condiciones pero eso también tiene generales y coroneles que hoy en los cuarteles siguen con incertidumbre lo que ha pasado políticamente en el país cómo ganarse una confianza en un momento complicado porque así nosotros estemos caminando o deseamos caminar hacia la paz este sigue siendo un país en guerra y de esa guerra tienen un papel muy importante los generales para solucionarla pero me invertiste la pirámide porque esa es la que hay obviamente pero no garantizas una fuerza moral incluso en el combate aceptando que estamos en guerra incluso en el combate no garantizas una fuerza moral sea en el campo sea en la ciudad si el soldado o el agente de policía de base no tienen dignidad y no tienen bienestar social entonces esto es lo primero cómo a través de los presupuestos de defensa que son abultadísimos logramos que haya una priorización antes que en comprar una avioneta o un avión X en que haya hospitales que haya centros de salud que haya planes de vivienda que haya planes educativos para el soldado y para la gente de policía y esta es la primera gran cosa sin eso digamos cómo llevas a pelear un poco de jóvenes o a ponerlos en una carretera cuando pasa una tractomila llena de cocaína y espera de ellos la defensa de la sociedad y del estado si ni siquiera la sociedad y el estado les garantizan su propio bienestar social y de ahí para arriba indudablemente el tema de los sargentos yo lo llamo así eso ha cambiado de nombres pero al final es el mismo concepto clásico del sargento el sargento se queda toda su vida siendo sargento que es la forma como un soldado asciende o el sargento puede llegar a ser general de la república y entonces a mí me parece que una reforma debe derribar el muro social que se ha construido en dos esferas que no fluyen el de los oficiales y suboficiales y el de los sargentos y soldados yo pienso que un ejército democrático una fuerza policial democrática debe permitir que lo que haga las veces de sargento pueda seguir en la carrera militar si su vocación y sus méritos y sus estudios lo permiten que no debe haber ese muro y de ahí más para arriba es el mérito lo que tiene que ser el eje digamos del ascenso el mérito el mérito que incluso debería estar acompañado en casos concretos por la opinión de los subalternos lo que debe permitir el ascenso como ha sido tal mando frente a sus subalternos que piensan los subalternos del mando como un criterio calificador para digamos tener criterios objetivos de mérito no el único pero debería ser uno de los que debería existir para ir determinando el ascenso en la carrera militar hasta llegar a una cúpula que sea excepcional la cúpula debe ser la reunión de hombres y mujeres de honor que conduzcan a una fuerza pública sobre el camino del honor y la dignidad si presidente electo usted en campaña hizo una promesa que fue desmontar el ESMAD quisiera saber si eso está en pie y si finalmente la policía va a pasar al ministerio del interior yo nunca he propuesto que la policía pase al ministerio del interior lo que propusimos y eso ya depende del congreso y eso es uno de los temas a discutir es que se construya el ministerio de la paz y la convivencia en esto porque se puede desatar una discusión más burocracia no se tiene más gasto estando en un déficit fiscal tan grave como que ya tenemos casi 83 billones y lo que estoy proponiendo no es más gasto es distribución del gasto dividiendo lo que actualmente existe en competencias diferentes entonces se ha creado una institucionalidad de la paz mal que bien Duque digamos la mantuvo hay una institucionalidad de la paz que no existía antes que está presupuestada que más eficaz en unos en unos temas menos eficaz en otros se ha venido desarrollando en el país y que hay que recoger hay que dar más aliento a esa institucionalidad si es que vamos hacia la paz hay consejería de paz hay unidad de víctimas hay restitución de tierras etc hay una serie de instrumentos que se han creado y que perfectamente deberían estar ya articulados en un solo ministerio y con una especificidad más grande que es la paz la convivencia ahí debería estar la policía no porque la policía se vuelva de hoy es caos sino porque la policía por definición de acuerdo a la constitución es un cuerpo civil armado no es un cuerpo de ejército no es para la defensa nacional es como si lo es el ejército es para la garantía de los derechos y libertades de la gente eso reza la constitución por tanto la policía está más dentro de la sociedad viviendo cotidianamente con la sociedad todos los días el 80% de la policía debería estar en permanente contacto con la sociedad la base de la policía la gente que entra a una carrera policial debería estar en las universidades donde están los estudiantes de Colombia conviviendo con la juventud colombiana conviviendo en los barrios como actualmente sucede a veces termina es conviviendo con las ollas termina es en un como no hay protección social a la gente policía real digamos pues la familia el policía termina a veces en condiciones de degradación social que no debería tener dificultades en la atención de salud el aparato de salud citas que no le entregan sino en un año imagínese una persona que arriesga todos los días su vida y que sepa que es que la cita médica si es que le pasa algo o se enferma o cualquier cosa de estas solo se la entregan en un año es un sistema de salud que está fallando pero digamos la fuerza policial en cierta manera y a diferencia de las fuerzas armadas tienes que vivir dentro de la sociedad colombiana y especializarse allí en la solución de conflictos y aquí entonces te respondo un tema del ESMAD es la prioridad para el cuerpo de la policía es la solución pacífica de conflictos así sea una riña en un barrio eso yo lo viví siendo alcalde que es el principal problema que había en Bogotá así sea la riña en un barrio la policía tiene que estar calificada para solucionar pues la riña de manera pacífica no puede ser el mismo un elemento que agudice la violencia en medio de la riña que en el caso bogotano por ejemplo muchas veces termina en el homicidio la mayor parte del homicidio en Bogotá tiene que ver con la riña callejera entre vecinos o en barrios digamos con niveles de incluso problemas del alcohol y de la calidad del alcohol que se consume entonces digamos esto hace que les mando ese cuerpo prioritario en la solución de los conflictos que es lo que han hecho los gobiernos últimos cada vez que hay un conflicto sobre todo de tipo social más colocar el ESMAD como la primera fuerza de resolución del conflicto y eso no es más sino más violencia nosotros quisiéramos crear un cuerpo dentro de la policía de solución de conflictos especializados en solución de conflictos de manera pacífica que irradie digamos toda esa técnica hacia el conjunto de la policía esa experiencia ya la tuvimos en Bogotá a mí me fue bien con eso digamos gobiernos que quieren dárselas de autoritarios y dictatoriales entonces destruyen esos mecanismos pero son los mecanismos que una fuerza policial deben tener un cuerpo como el ESMAD que yo creo que este se afectó este cuerpo que tenemos que llamamos el ESMAD se afectó duramente al ser expuesto como primera solución en cuanta manifestación se hiciera en Colombia en estos últimos años este cuerpo del ESMAD ya no se preparó para la solución pacífica del conflicto y hay que reconstruir otro tipo de entidades y eso es lo que vamos a proponer dentro de la reforma de la policía presidente electo Gustavo Petro usted o su designado canciller Álvaro Leiva ya establecieron contacto con el gobierno de Nicolás Maduro con el gobierno de Venezuela hubo una llamada como los dos días yo la hice para avisar digamos el deseo nuestro de reconstruir las relaciones diplomáticas la hicimos pública en su momento a partir de allí sé que ya hay una especie de relación entre la sociedad no entre los gobiernos en el norte de Santander ayer creo que hubo un foro de empresarios binacional digamos ha empezado a fluir en cierta forma la preparación desde la economía y desde la sociedad para un proceso porque eso es un proceso que puede tener muchas dificultades porque son muchos años de desconectar economías y sociedades y ya una vez retomemos el gobierno el 7 de agosto acabada la posesión entonces empezaremos a construir las instituciones que existían antes que habían unas de tipo económico que habían otras de tipo político diplomático había una institucionalidad que permitía que las relaciones no fuesen agresivas en cierta forma y que hubiesen como unos espacios de diálogo cada vez que hubieran problemas han cambiado cosas por ejemplo el tema cambiario es totalmente diferente ahora tenemos que prestar un poco de atención porque lo que se cambiarían es pesos por dólares dólares provenientes de Venezuela pesos colombianos eso cambia completamente el horizonte del comercio presidente perdón lo interrumpo esa primera conversación que usted sostuvo con alguien del gobierno venezolano fue con quien fue con Maduro con Maduro la conversación fue directamente con el presidente de Venezuela y se habló del tema de la presencia de grupos al margen de la ley al otro lado de la frontera no hablamos de temas específicos pero digamos hay unos temas prioritarios abrir el comercio en la frontera recuperar la frontera para los dos estados a lado y lado lo cual implica correr arrinconar desalojar a los grupos armados que hoy están a lado y lado de la frontera de carácter ilegal con todas las siglas que tienen que son múltiples además y son de multicrimen no es sólo un tipo de delito cada organización de esas se ha apoderado de una multiplicidad de delitos que ejercen cotidianamente en la frontera y ese es el segundo objetivo el tercero tiene que ver con monómeros monómeros es importante por una razón aún no tengo el informe del empalme yo no puedo hablar concretamente pero monómeros es la empresa que hacía en colombia la mayor parte de los fertilizantes para la agricultura que ahora estamos importando a unos precios tres veces mayores que los precios que existían al comienzo de la crisis y eso ha producido el crecimiento de todos los precios de alimentos es uno de los grandes factores de la inflación alimentaria el precio de los alimentos en colombia y por tanto de el crecimiento del hambre y lo que quiero saber es si esa empresa aún puede recuperar su antigua función y hay que mirar la tecnológica financieramente pero si pudiéramos reconstruir la producción subsidiada de fertilizantes y subrayo la palabra subsidiada en colombia para la agricultura colombiana creo que estaremos solucionando un tema mayúsculo en este momento que no da espera que es el hambre pero presidente ahí nos está dando usted una noticia importante conversar con el presidente maduro es porque ese es el presidente que usted reconoce en el tema de monómeros el actual gobierno le entregó monómeros al presidente por llamarlo de alguna manera en la sombra que es el presidente Guaidó si le estoy entendiendo bien y por la importancia de la relación monómeros fertilizantes y alimentos usted le devolverá el control de monómeros al presidente maduro el dueño de monómeros es Pequibén y Pequibén produce URI dueño mayoritario el otro dueño es el gobierno colombiano la idea de ese negocio que se armó hace muchas décadas es que Pequibén produce la URI la URI real con lo que hizo el actual presidente lo que perdimos fue la URI yo no sé si es Guaidó o Leopoldo López o quien sea el dueño hoy de monómeros pero no es Pequibén entonces perdimos la materia prima fundamental como se perdió y vino un estrangulamiento financiero de acuerdo a mis informes más por culpa de funcionarios colombianos la empresa terminó prácticamente cerrando sus operaciones y perdió el mercado de alguien en Colombia y Colombia pues ya está desimportando básicamente sus fertilizantes de origen ruso y entonces ya se puede imaginar todo lo que está pasando con la agricultura colombiana entonces digamos este es un tema de realidad de pragmatismo entonces ¿para qué queremos a monómeros? pues no es para entregárselo a un funcionario público colombiano para que la privatice y se quede con esa empresa y se vuelva un importador de fertilizantes queremos a monómeros es si se puede mantener la traída de la uria a precios módicos como era antes y por tanto podamos bajarle el precio a los fertilizantes esa es la pragmática si Guaidó me pudiera traer la uria de Pequibén pues yo no diría que no pero en la realidad y ustedes lo saben el señor no puede mover ni una boteta de uria y entonces ¿qué hacemos? ningún poder para hacer lo que usted sugiere entonces la respuesta es sí monómeros después del 7 de agosto precisamente para movilizar lo que usted nos indica pasará nuevamente a manos del gobierno del presidente Maduro presidente y en esa conversación el presidente Maduro le confirmó su interés de asistir a su posesión el 7 de agosto la posesión la organiza el gobierno vigente entonces quiere decir que por lo que ha dicho ya el presidente y si es el gobierno actual el que organiza el cambio de mando pues Nicolás Maduro no estará presente a mí me parece que es digamos prudente prudente porque lo que viene es un proceso un proceso de reconstrucción de muchas cosas de comercio de cultura de sociedad en la frontera y nosotros tenemos unas propuestas que hacer y ese proceso no demanda aceleres y cosas simbólicas y retóricas que no que no son digamos hoy las más importantes entonces yo respeto la posición del actual gobierno su política diplomática y a la sociedad a los balances de eso si fue positivo o no nosotros tenemos otra manera de entender eso obviamente que queremos que en el espacio americano desde Alaska hasta la Patagonia no existan presos políticos nadie se ha perseguido por sus posiciones políticas cualesquiera que sean claro que queremos que la carta que llamamos convención americana de la cual yo soy beneficiario personal como los hechos que ustedes ya conocen sea la constitución de toda América desde Alaska hasta la Patagonia la convención americana y su institucionalidad y queremos que todos los países que integran América sea parte y respeten esa institucionalidad y esa convención americana esa es nuestra posición pero tampoco creemos en guerras y violencias y aislamientos de las naciones y de las sociedades y de los pueblos porque eso lo único que produce es hambre y el hambre lo que produce son éxodos hoy ustedes ven lo vimos el éxodo venezolano hacia América Latina pasando por Colombia y ahora vemos el éxodo que incluye muchos colombianos de Centroamérica hacia los Estados Unidos y todo eso tiene un origen se llama el hambre el hambre y la ausencia de democracia presidente pero eso se soluciona dialogando a partir de discursos retóricos más parecidos a la grosería que a las posibilidades de una construcción común de América presidente en las últimas horas el ELN ha reiterado su intención de diálogo con su gobierno también la intención de pactar la paz que recordemos que se ha pausado en el gobierno saliente de Iván Duque ustedes ¿qué plan tienen para esta propuesta? pues hay que quitarle la pausa en primer lugar que parte y lo acaba de decir el ministro de Relaciones Exteriores entrante es reconocer los protocolos en primer lugar los protocolos es lo que permite digamos que los países que estaban ayudando en esa negociación lo vuelvan a hacer se pueda instalar de nuevo la mesa obviamente ha pasado un tiempo digamos no podemos decir que es como si no hubiera pasado nada el mismo ELN ha sufrido transformaciones y la dinámica de la sociedad colombiana también entonces pero comenzamos por ahí se reable el mensaje que yo he lanzado no solo al ELN sino a todas las agrupaciones armadas vigentes hoy en Colombia es que llegó el momento de la paz que a través de diversos instrumentos lo que yo solicito es cese al fuego que será bilateral y comienzo de negociaciones judiciales en la mayoría de los casos y de negociaciones políticas en la minoría de los casos para lograr que se acabe la guerra en Colombia presidente yo quiero cambiarle de tema Sebastián Guanúmen Violeta no te doy esa otra noticia no es que estamos acá llenos lo que dijo de la visita de Maduro la palabra que usó la inoportunidad y lo que acaba de decir del ELN cese al fuego bilateral Violeta tremendo esta entrevista está llena de primicias yo le quería preguntar sobre Sebastián Guanúmen él se hizo famoso por frases como correr la línea ética él hace parte de su comité de empalve lo vamos a ver también en su gobierno yo conozco a Guanúmen personalmente y aunque me metan a hablar de otro medio de comunicación lo que es solicitado oficialmente aún desde la campaña es que se publiquen todas las conversaciones completas nosotros nos interfirieron nuestras comunicaciones durante siete meses más de siete meses muchas de las conversaciones incluso no son de campaña no existían las campañas hace siete meses jurídicamente hablando eran nuestras preparaciones para asumir lo que iba a venir después muchas de esas algunas de esas conversaciones porque son decenas de horas yo diría que centenares de horas el 99,9999% no salieron Lo cual habla bien de nosotros, por lo menos nunca escuché mi voz en ninguno de esos videos Pero las que salieron están recortadas Y muchas de las ideas como sucede en eso que se llaman los fake news Son contrarios a lo que realmente se estaba diciendo Y la mejor manera, digamos, de que la sociedad pueda valorar, evaluar, no solo las personas Lo que conversábamos, que es extraño en el mundo Lo que son las conversaciones internas de un partido de pronto, de miles de personas De pronto vueltas públicas sin su voluntad propia Lo que más quisiéramos nosotros es que las publiquen todas Completas Que la gente pueda ya Ah, es que había una frase inicial que cortaron y no dijeron Y entonces decía, era otra cosa Es que se quiten eso Y me parece que es el mejor acto de justicia Con nuestros contradictores y con nosotros mismos Que somos víctimas de un Watergate multiplicado a la enésima potencia Que no es culpa de la revista, ojo Porque mi frase así puede ser trastocada No es culpa de la revista La revista tiene una fuente Que nosotros no queremos que publiquen Está en su derecho de decir De no publicarla Pero esa fuente Tuvo el poder suficiente para interferir Todos los días Durante ocho, nueve meses casi Todas las comunicaciones A través de la plataforma Zoom Que realizó Colombia Humana Uno de los partidos del Pacto Histórico Y que nosotros utilizamos En nuestro comité estratégico Eso, digamos Es otro tema Diferente que ya Llegará el momento de conversar públicamente Sí, presidente Petro Una de las mayores críticas Que ha recibido la nueva ministra Que anuncia usted Aquí en los micrófonos de la W La ministra de Salud Carolina Corcho Es que ella ha anunciado públicamente Que va a acabar completamente Con las EPS Porque a ella Le preocupa muchísimo El tema de la intermediación Esto, presidente Teniendo en cuenta Que Colombia Es uno de los países Con mayor cobertura En salud ¿Esto es cierto? ¿Usted va a apoyar Esta idea de Corcho? Primero Hay que decirle A la opinión pública Que cobertura No es lo mismo Que acceso Porque si La cobertura Fuera igual Que acceso Y fuera del 99,6% No habría niños Muriéndose de sed En Aguajira La población Del Choco Estaría feliz Con su sistema De salud La población De San Andrés Tendría una fiesta Alrededor de su hospital Sin techo La mayoría De los pueblos De Colombia Estarían Absolutamente Satisfechos De sus hospitales Públicos Las personas No hubieran muerto De COVID Innecesariamente En la magnitud En que murieron Etcétera No tendrías La tasa De mortalidad Muy por encima Mortalidad Materna Muy por encima De los promedios De la OCDE No tendrías Las tasas De mortalidad infantil Que hoy tienes Y en crecimiento Y esos son Los verdaderos Indicadores De la salud Si eso es así ¿En dónde Queda el 99,6%? Si la tasa De mortalidad infantil Está subiendo Y la tasa De mortalidad Materna Y entonces Encuentras Que es que No es lo mismo Decir cobertura Que acceso A la salud Cobertura Es tener Un carnet Acceso A la salud Es tener El hospital Esa es la gran Diferencia Y en eso Las reformas A la salud Tienen hoy Que ahondarse En salud Hay que hacer Procesos De transición Muy cuidadosos Porque se trata De seres humanos De vidas Y es la vida El eje central Del programa De gobierno Que se instala El 7 de agosto La potencia mundial Aló Sí, adelante Adelante, presidente Sí, presidente Lo estamos escuchando Bueno Vale Entonces Es la potencia De la vida Colombia Potencia de la vida Y en esto Entonces No es simplemente El carnet Es el médico Es la enfermera Es el camillero Es la tecnología Es el hospital Es el médico En la posibilidad De la casa Por muy retirado Que vivas Es que si te enfermaste De verdad Recibas el tratamiento Que necesitas Y en el tiempo Que necesitas Y ese proceso De lograr Ese acceso real A la salud El derecho A la salud Esa transición Porque partimos De niveles Bajos En muchas regiones De Colombia No es lo mismo Que te enfermes En Chapinero A que te enfermes En Quibdó Son temas regionales Diferentes Pero ese acceso Es el que se tiene Que garantizar En cualquier parte Del territorio nacional Y hacia ese objetivo Es que debe llevar Las reformas De la salud ¿Cuál será El papel De las EPS? Que ya son muy pocas Se han liquidado 110 Han dejado Y esta es una cifra Que hay que esclarecer Unos dicen Seis Otros nueve Otros dieciocho Billones de pesos De deudas En las entidades Que prestan La salud Que es el hospital La clínica privada Esa deuda O la paga El Estado Que no debería Porque para eso Eran aseguradoras Pero esas 110 EPS Liquidadas Se llevaron Esos recursos No los pagaron Ya no existen Y quedó el hueco Y eso se llama Muerte Porque entonces El hospital No puede tener Para comprar La máquina tal O para pagarle Al especialista tal Y la persona Que llegó Enferma Que necesitaba La máquina O el especialista Pues ya no lo tiene Esos 18 billones De pesos O sea O sea La cifra exacta Está en discusión Pero que es billonaria De deudas Al hospital A la clínica privada Al hospital público Representan En la sociedad Colombiana Las personas Que murieron Sin necesidad De morir Sin que Fuese Imperativo Por circunstancias Biológicas El que murieran Que pudieron Ser salvadas ¿Cuántas personas Que pudieron Ser salvadas Al muerte En Colombia Ese es el Verdadero Medidor De la eficacia De un sistema De salud Señor presidente Petro Mi pregunta Es muy concreta En este primer Paquete De grandes Reformas Que usted va a impulsar En el inicio De su gobierno ¿Estará el proyecto De eliminación De la Procuraduría? Sí Es hacerle caso A la sentencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos Y de paso Respetar la Convención Americana También es una transición Ojo No se trata De echar A la calle A los miles De empleados De la Procuraduría Que tienen Unas experiencias Investigativas Ligadas En su mayoría Pues a Ejes jurídicos Del derecho Disciplinario Se trata Es De que se convierta En la gran Fiscalía Anticorrupción Que fue Una propuesta De campaña Que creo Que es lo más Coherente Con la Convención Americana De Derechos Humanos Es decir Una Procuraduría Que pase Al Poder Judicial No necesitamos Hacer Digamos Es una reforma Constitucional Tiene un tiempo Dos vueltas Legislativas Y por tanto No Se va a atravesar En el actual Mandato De la Procuraduría Yo esperaría Que Fue Una vez Termine El mandato De la actual Procuradora El mandato La designación Que se le hizo De ser Procuradora General Empiece La transición Hace que la Procuraduría Pase a fortalecer El Poder Judicial De Colombia En su ámbito Investigativo Y centrado En la persecución De la corrupción De una vez De una vez Paso a preguntarle Otra gran Preocupación Que ha tenido Históricamente Colombia Y que a usted Como congresista Le consta El tema De las Contralorías Regionales Locales Que han sido Un tremendo Foco De corrupción Y de descontrol A cambio De control ¿Consideraría Usted Finalmente También Reestructurar Esas Contralorías Es que los órganos De control En Colombia Han sufrido Y creo que fue El procurador Maya Creo que fue El que lo dijo No recuerdo Si era procurador En ese momento Pero Se han Convertido Como una especie De asociaciones Políticas Manejadas Por los políticos Locales De extorsión Hacia los Mandatarios De elección Popular Que hay en esas En esas La política En Colombia Se está Convirtiendo En una Cárcel Y no Y Digamos Yo fui Parte De Coautor De esa idea De que Entre más Restricciones Tuviera la Política Entonces Menos Corrupción Había Tengo que decir Que en eso Estamos Absolutamente Equivocados Porque la Corrupción Se disparó Y en cambio La política Quedó Encarcelada Y entonces Un funcionario Público Vive Un funcionario Público Honesto Cualquiera En cualquier Lugar de Colombia Vive Asustado Permanentemente Y se queda Sin hacer Nada Porque Prefiere No hacer Que arriesgarse Eso yo lo viví En el Distrito Y Tiene que ver Con eso En que Se ha puesto La política En cárcel Mientras La corrupción Se libera Cuando Dios Era al Revés Es la Corrupción La que Tiene que Estar En la Cárcel Y la Política Tiene que Liberarse Y en ese Camino Estamos Hablando De temas Que tienen Que ver Con El papel De los Órganos De control Hablamos De la Procuraduría Ya hay Una Sentencia Hacia Este Tema Las Contralorías Que deberíamos Asumir Que fueran Solamente La Contraloría General Y que Tuviera Un sistema Digamos De control De las Cuentas Sin Violación De derechos Políticos Pero Que amerita Digamos Una Discusión Más A fondo Y sobre Todo No Tanto Nuestra Sino También Con Quienes Han Tenido La Experiencia Del Control Fiscal En Colombia Propuesta Ha habido La Corte De Cuentos La Constituyente Casi Se aprueba Ese Mecanismo Un Órgano Plural De Decisiones A Diferencia De Una Sola Persona Pero Digamos Yo Abriría Mala Discusión Sobre El Tema Del Control Entiendo Fiscal Y Tenemos La Propuesta En la Que Habría Que Concentrarnos Que Es La De Lograr Que Este Órgano Disciplinario Se Vuelva Poder Judicial Con Capacidad Con Esa 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 ¿Ya Hay Algún Nivel De Contacto Con El ELN Para Una Mesa O Una Negociación No La Hay Solo lo que ustedes publican, comunicados de ellos, yo los he leído En los países que se llaman garantes Que han dialogado con nosotros indudablemente Y que están dispuestos a mantener su posición de países garantes Que fue suspendida realmente por el gobierno vigente Que estarían dispuestos a ayudar Pero no tenemos mayor contacto en este momento Ya oficializaremos un espacio de diálogo En cierta forma, y ahí surge una pregunta válida en la sociedad Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre unos grupos Que sí tienen diálogos políticos con el gobierno Y otros que al final hacen lo mismo en la práctica? Que se les pide someterse a la justicia Es un planteamiento válido en muchos sectores de la sociedad colombiana Y que solo podría yo responder es que hay una diferencia en el origen Hay unos orígenes de estas agrupaciones De hace unas décadas Más vinculadas a la insurgencia política Y hay otras que surgen a partir de los últimos años Y que se desarrollan puramente en su origen Sin que las primeras No hagan lo mismo que las segundas Que es el mismo tipo de actividad Muchas de ellas Vinculadas al narcotráfico Es una diferenciación muy sutil La verdad es que cada vez que avanza en el tiempo La conflictividad armada Más degradada Se vuelve ella Más degradada quienes participan en ella Y aquí de lo que se trata Es de lograr un momento histórico en Colombia Donde se pueda abolir definitivamente La conflictividad armada dentro del país Señor presidente Usted dijo cuando nombró a su ministro de Exteriores Que estábamos hablando de un canciller de la paz E indiscutiblemente nadie duda De la experiencia que ha tenido el canciller Leiva En los acuerdos de paz Algunos exitosos Otros frustrados Pero es un hombre que Históricamente ha dedicado su vida Precisamente a la interlocución Con quienes estaban Al otro lado de la legalidad Y que en el caso de las FARC Pues exitosamente Se pasaron para la institucionalidad Pero Quedan problemas Como el del ELN Señor presidente Álvaro Leiva Además de canciller Será su comisionado de paz Pues Álvaro Leiva Va a tener Toda la actividad internacional De apoyo A la construcción De la paz en Colombia La ya firmada Y la que está por hacerse Que entre otras Debe tener como protagonistas centrales A toda la sociedad colombiana Yo he hablado de Los diálogos regionales Por ejemplo Con un instrumento Si tienen carácter vinculante Es decir Si tienen la capacidad De afectar Presupuestos Normas Etcétera Puede ser un instrumento valioso Para resolver la conflictividad armada Dado que Esta se ha vuelto Muy regional Con diferenciaciones Marcadas De región a región Y que El diálogo regional No solo Convoca Digamos Fuerzas políticas Que hay en una región O Ponen expectativa Las agrupaciones Que estén por allí En esos territorios Sino Que debe generar Básicamente El que la sociedad Que vive En esos territorios Se vuelva Determinante En las decisiones Que se van a tomar Acerca De esos territorios Es en cierta forma Una democratización A mí me parece Que una de las fallas Del proceso De la FARC Que señala Mucha gente Incluso creo Que la Comisión De la Verdad Es que Al abandonar Militarmente La FARC El territorio El Estado No entró Y lo dejó Ahí Suelto Al punto Que hoy Ya lo ocuparon Diversas organizaciones De tipo armado Y se acabó Una oportunidad Que tenía Colombia Que era Recuperar Esos espacios Geográficos ¿Para quién? Pues la respuesta No es simplemente Para el Estado Sino para la sociedad Si esa ciudadanía Que vive allí Fundamentalmente Rural Minera Quizás Campesina Quizás en otras regiones Llanaderas Muchas De pescadores Etcétera Si esas regiones Tiene a esa sociedad La campesina La de pescadora La de pequeñas minerías Dirigiendo su territorio Pues ahí se llena El espacio Que abandona El grupo armado Una vez Se retiró La FARC En aquellos años Del proceso Con Santos La región Debió tener Un empoderamiento De la sociedad Que habitaba allí Y una alianza Estrecha Entre esa sociedad Y el Estado Que creo que se rompió Quizás uno de los De los hechos Más Digamos Evidentes Es por ejemplo El incumplimiento De los planes De sustitución De cultivos Que De haberse verificado Hubiese sido Una oportunidad De alianza Entre el Estado Y el campesinado En aquellas zonas Que vivieron Una guerra Durante décadas Eso se perdió Lamentablemente Y creo que Se puede reconstruir A partir de los Diálogos regionales El papel del canciller Aquí ya sería marginal Ya tendríamos Que hablar De las personas Que están Al frente Digamos De la oficina Del Ministerio De asuntos políticos Que tendría aquí Una tarea fundamental Ojalá el Congreso Nos aceptara la idea De tener un Ministerio De la Paz Y la Convivencia Y la Seguridad Que me parece Que hoy Por hoy Es más clave Y dejar El Ministerio Y el Interior Exclusivamente Para las relaciones Políticas Del gobierno Con el Congreso Y otras instituciones Y corporaciones Públicas Pero Digamos Como eso No existe Hoy El Ministerio Del Interior Debe asumir La tarea De la coordinación De los diálogos Regionales Con presencia Activa Del presidente De la República Porque el carácter Vínculo No es un foro No es una actividad Y de militantes De un grupo político No O de algunos Representantes De las organizaciones De las organizaciones Sociales Que hayan allí No Es la posibilidad De que la región Modifique Incluso las normas Con el compromiso Del gobierno nacional Y por eso sería Clave Muy importante Que pudiéramos Que pudiéramos desarrollar Toda esa actividad Antes De la aprobación Del plan nacional De desarrollo Porque esa ley Es la que permitiría Volver Vinculante Las decisiones De las regiones Que al final Muchas No todas Tienen que ver Con dineros Con inversión pública Con escuelas Con hospitales Con las vías Que llamamos aquí Terciarias Etcétera Y por tanto El carácter Vinculante Es que la decisión De la región En su sociedad Misma En toda Su propia Diversidad Pueda incidir En esas leyes De la república Presidente Juan Pablo Juan Pablo Le recuerdo ¿No? Tres de la tarde Cuarenta y siete minutos En Europa Spaghetti Bóngole Spaghetti Pomodoro Bisteca La Fiorentina Eumbi Quiere De Chianti ¿No? Tenga consideración ¿No? No Pero todavía tenemos Pícora preguntas Para el presidente Petro Por ejemplo Presidente Entre más hablamos Más errores Se cometen Pues mire usted Es que quiero Todavía No Todavía falta Un tiempo Para el siete Mire Presidente Petro Es que Hablemos de eso Que podría O no ser un error Ha habido muchas críticas Al anuncio Que hizo Ya este fin de semana Su designado Ministro de Hacienda José Antonio Campos Sobre el levantamiento El día sin IVA Y él explicó Ayer aquí En la W Que Uno de los temas Es que eso se levanta Porque estás beneficiando Un montón de productos Importados Le hace televisores Le hace computadores En fin De todo Y no en realidad La industria nacional ¿Usted no pensaría En lugar de quitar El día sin IVA Modificarlo Para que se beneficien Únicamente productos Manufacturados O producidos en Colombia Y no los importados Que eran Los que se estaban Llenando los bolsillos Y llenando el comercio El día sin IVA? Yo he estado En 15 reformas Tributarias De casi De casi que De mi primera experiencia Parlamentaria Fue eso Yo me metí A la comisión Tercera Cuando fui Por primera vez Representante De la cámara Y me tocó Me recuerdo Que la primera La presentó Holmes Hugo Holmes Y me pasé horas Discutiendo con él Él muy experimentado Yo Un parlamentario De 30 años Y que había olvidado Un tanto Los libros de economía El tema De las reformas Tributarias Y por ahí Pasaron 15 Que las Muchas Fui ponente En otras Las discutidas De afuera Pero Todas siempre Eran general Casi la misma cosa Que era Subir el IVA En la canasta Básica familiar Poco a poco Fue subiendo Tanto en En tasa Como en cantidad De productos Y Quitarle impuestos Al top 10 A los cacaos Como les dicen Ustedes Y a la postre Tenemos Un galimatías Tributario Donde estamos Muy por debajo De los comedios De la OCDE De América Latina Y No es porque El pobre No pague impuestos O el trabajador Que le quitan En su salario De una En la Reprecuencia Es porque El top 10 Dejó de pagar Impuestos Se llenó De exenciones De privilegios Tributarios De formas Delusión Y total Estamos muy Por debajo De lo que Un estado Del tamaño De Colombia Debería tener Y la propuesta Que nosotros A partir de las Últimas discusiones Levantamos Sobre todo De la reforma Tributaria Del año 2019 Que en mi opinión Fue Catastrófica Porque llevó Hecha por Carrasquilla Llevó a Carrasquilla Tener que presentar Otra Que fue la que hizo Estallar el país Que ya era Ponerle Impuestos A la comida Más aún Cuando ya El país Estaba en medio Del hambre Y ya La sociedad Colombiana No aguantó eso Y creo que Llegamos a un límite Entonces Ese límite Nos obliga A unos retos Que son Difíciles De compaginar Entre sí Y de ahí Depende El arte De las discusiones Que va a adelantar El ministro De Asiunda En adelante Uno Tiene que Disminuir El déficit Fiscal Hoy son 83 billones De pesos Al año ¿Eso qué significa? Que nos gastamos Más de 83 Que lo que ingresa Lo que ingresa Es parte De endeudarse También Lo que ingresa No son Solo impuestos Sino que una parte Es deuda Para pagar deuda Me dicen Y ojalá No sea así Que por ejemplo Los dividendos De petróleo Se pagan Con deuda Ojalá No sea así Porque eso es como Gastarse Comprar el mercado Con tarjeta de crédito En alguna ocasión A mí me tocó Y ahí se muere uno Se lo comen Los intereses Entonces Nosotros ya estamos En una situación Parecida Nos endeudamos Nos endeudamos Para pagar deuda Solo que Con el alza De la tasa De interés En Estados Unidos Ahora Que va hacia Una depresión Esa economía Entonces De la tasa Y que no sea Venta de activos Del Estado Es decir Que tienen que ser Ingresos corrientes Es decir Que tienen que ser Mayoritariamente Impuestos Y entonces La pregunta es ¿Impuestos Sobre qué Y sobre quién Y entonces Viene El segundo Criterio No debe ser Sobre la producción Sobre la actividad De producir Que la hacen Básicamente Las empresas Productivas Y como producción Entiendo Industria Agricultura Y turismo Ahí pueden Meter a la mazucata En discusión Entre otras cosas Entonces ¿Sobre quiénes? ¿Y sobre qué? Claro ¿Sobre quiénes? Sobre la capa Más rica De la sociedad Colombiana En las actividades Que no son Productivas En los patrimonios Que no son Productivos Y entonces Juntamos Los tres criterios Disminuir Déficit fiscal Aumentar La justicia Tributaria Es decir No recargar La financiación Del Estado En la clase media O en los Y las Trabajadoras Y Producir Estímulos A la producción Y desestímulos A no producir Ah no Ese es el partido De los De los Economistas Eso está Perfecto Pero presidente Yo tengo Pero afecta El bolsillo Sí Tengo una inquietud Histórica Tema en el cual Hemos tenido Cordiales diferencias Desde hace mucho tiempo Se dijo Por los medios Que usted Era el primer Presidente De la izquierda En Colombia Y entonces ¿Dónde dejamos A Santander Y a Y a Murillo Toro Y a José Hilario López Y sobre todo A Alfonso López Pumarejo Que fue Su modelo En el primer Gobierno De López Pumarejo ¿Usted está De acuerdo Conmigo En que usted No es el primer Presidente De izquierda? Sí Estoy de acuerdo Con usted Todos los que Construyeron República Y Eran de izquierda Para la época Porque era Contra la monarquía Los republicanos Eran los revolucionarios Pues hicieron La revolución francesa Hicieron La revolución Inglesa Que les quedó Medio hacer Ahí Pues Discusiones históricas Hicieron la revolución Que generó Los Estados Unidos De Norteamérica Hicieron Las revoluciones Latinoamericanas Con excepción De unos muy Pocos países Los republicanos Éramos Y somos Revolucionarios Fíjate Que Bueno No me meto En política Internacional Ahora Porque no Ya no es Procedente Los que Liberaron Los esclavos 1850 1851 Definitivamente Eran revolucionarios Ni más ni menos Constructores De libertad Para detenerlos Le decían A los esclavos Que era mejor Seguir siendo esclavo Porque había comida Que irse libres A casas Libremente Que buscaran Sin que tuvieran La seguridad La comida Así era la política De 1850 Algunos esclavos Se armaron Contra Y lucharon Contra Los liberadores De esclavos Ahí se creó El partido Liberal Y si Santander Que es anterior A eso Me lo permite Santander Si estaba A la izquierda De Bolívar Porque era Mucho más Liberal En ese momento Ideológicamente Que Bolívar Y después Indudablemente En el siglo XX Toda la La época liberal Que va de López Marejo Hasta el asesinato De Gaitán Marca Un momento De izquierda Liberal En el gobierno Incluso ya Algunos Trataban De hablar Del socialismo En esas épocas Murillo Toro Fue el primero Que generó La votación De la mujer Que no se volvió Práctica En Santander Eso fue A mediados Del siglo XIX Y Murillo Toro Fue el primero Que yo sepa En hablar De una reforma Agraria En Colombia 1800 Mediados Del siglo XIX Entonces Indudablemente Si hay ideas Lo que pasa es que La palabra izquierda Entonces va perdiendo Tanto su sentido Que es lo que yo Vengo diciendo Porque no es tanto Quien queda a la derecha Quien queda a la izquierda Sino que Quien Defiende El adelante Y quien Se pone En el atrás Presidente Presidente Muchas gracias Por su tiempo Yo quiero Despedirme De usted Recordando Al historiador Y gran autor Eduardo Galeano Ese hombre Que se metió En las venas De América Latina Él tiene un libro Que se llama El libro De los abrazos Y esto tiene que ver Con un nombramiento Que usted hizo Su nueva ministra De la cultura Que también Seguramente Será una ministra De la paz En ese mismo sentido Que usted ha construido Pues parte De su gabinete Hay Nombramientos técnicos Ni más faltaba Pero En el tema De la cultura Hay una relación Directa Con la paz Que dice Galeano Cuando el telón Caía Al fin De cada noche Patricia Arisa Marcada Para morir Cerraba los ojos En silencio Agradecía Los aplausos Del público Y también Agradecía Otro día De vida Burlado a la muerte Patricia estaba En la lista De los condenados Y por pensar En rojo Y en rojo Vivir Y las sentencias Que se iban cumpliendo Iban implacablemente Una tras óstara Hasta Sin casa quedó Una bomba Podía volar El edificio Los vecinos Obedientes A la ley del miedo Le exigieron Que se fuera Ella andaba Con un chaleco Antibalas Por las calles De Bogotá No había más remedio Pero el chaleco Era triste Y feo Un día Patricia Lo cosió Y le puso Unas lentejuelas Y al otro día Le bordó Unas flores Flores bajando Como en lluvia Sobre los pechos Y así El chaleco Se fue alegrando Se fue alegrando Y mal que bien Pudo acostumbrarse Para llevarlo Cuando Patricia Viajó Fuera de Colombia Para actuar En teatros europeos Ofreció Su chaleco Antibalas A un campesino Llamado Julio Cañón A Julio Cañón Alcalde del pueblo De Vista Hermosa Ya le habían matado A toda su familia A modo de advertencia Pero él se negó A usar el chaleco florido Yo no me pongo Cosas de mujeres Con una tijera Patricia Le arrancó Los brillitos Y los colores Y entonces El hombre Aceptó Esa noche Lo acribillaron Con el chaleco puesto Eduardo Galeano Presidente Esa es su ministra De la paz Su ministra De la cultura Sí, sí Y esperamos Un enorme Resurgir De la cultura Vista Como bien Uy Y quedaron Preguntas Alberto Quedaron Preguntas Pues al presidente No hay como Terminar una entrevista No, pero además Cuando el presidente A diferencia De todos los presidentes Hacen lo posible Por no contestar nada ¿No Alberto? Por eso Y hoy nos sorprendió Porque contestó todo Sí Bueno Está descansado Faltó lo del ministerio De educación No, no lo tiene resuelto Está claro No sé Alberto Es que Bueno No faltaba El presidente Quiere que todavía Ese nombre no se oficialice Y al presidente No, es que Tres ministerios Le pareció muy poquito Sí ¿Cuántos Sería? ¿Doce? Cerrábamos Presidente Con el Con el caso De Patricia Ariza En esta reflexión Del libro De los abrazos Usted hablaba De que ojalá Sea el resurgimiento De la De la cultura Sí, sí De la cultura Y el arte Porque es que La sociedad colombiana Necesita La sensibilidad Nosotros Por nuestros Orígenes Culturales Somos Muy sensibles Pero la violencia Nos ha quitado La sensibilidad Durante tantas décadas Casi que siglos Y la sensibilidad Es fundamental Si se quiere Que la vida Sea el eje Rector De una sociedad Si se quiere Que la muerte Sea lo que impere En una sociedad Como ha existido En épocas tristes De la historia La insensibilidad Es fundamental Nosotros queremos Una sociedad Sensible Y eso significa Muchísima cultura Y muchísimo arte Desde que estemos Chiquitos En el colegio En el preescolar Que ojalá se pueda abrir En la educación En el barrio En la vereda Muchísima sensibilidad Así que Esa es la base De la paz Y es la base De la vida Humana Y en eso Creo que Patricia Arisa Nos va a poder ayudar Profundamente Con su equipo Para construir La sensibilidad Que hoy necesitamos Para hacer la paz Y para construir La vida Señor presidente Muchas gracias Por su tiempo Por esta primera Entrevista Para la radio No solamente De Colombia Del mundo Tenemos reproducciones De muchísimos países Según las mediciones Electrónicas De contactos Con nuestra Versión en streaming Pues es Históricamente Posiblemente La más alta La gente quería Escucharlo Relajado Dando noticias Nombrando ministros Advirtiendo de cambios Le recomiendo Que tenga un merecido Descanso Algunos días Naturalmente Usted no para De pensar En el país Le espera Una bancada De 80 senadores Que no necesariamente Van a votarle Todo lo que usted diga Pero al menos Que han presentado Una señal De hacer parte De una alianza Por una Colombia mejor Yo quiero desearle Muchos éxitos En lo que usted Está soñando Para el país Y nuevamente Pues que ojalá Pueda tener Algunos momentos De descanso Con su familia Después de Una campaña Tan fuerte Y tan intensa Presidente Gracias por atendernos Y nuevamente Muchos éxitos Bueno Gracias Julio A sus colegas Colegas Hombres y mujeres Y a todos los Y las oyentes Que nos han escuchado Muy amables Él es el presidente Electo de Colombia Gustavo Petro Urrejo